El Atlas y el Puebla están de líderes en la Liga MX, el América, el América no camina, no carbura y también desafortunadamente platicaremos de las reacciones, la gente está muy enojada allá en Monterrey porque la pandilla pues no pudo ayer en el Mundial de Clubes. Vamos a comenzar las actividades, las acciones con lo que pasó hace unas horas con el campeón Atlas quien continúa con su buen arranque en esta clausura 2022, el conjunto de Tapatío venció 2 por 1 al Santos en la que fue su tercera victoria del torneo, estamos viendo ahí las acciones, el primer gol comandado al minuto 27 cuando Fulremató y Martín Nervos desvió para el 1-0 y antes de terminar la primera mitad, estamos viendo la jugada, la celebración vino el gol de Jaido Torres y ya para terminar el equipo de Santos apretó ya al minuto 84 Harold Preciado recortó para el equipo de Caicinha pero pues no le alcanzó, el Atlas sigue ya con 10 unidades por diferencia de goles el Puebla es líder mientras que el equipo de La Laguna pues no carbura en este inicio de torneo. Al final del partido Diego Coca, el técnico de los rojinegros, habló al respecto. Tuvimos poco tiempo de preparación, tuvimos muchos casos de COVID, estamos recuperando a los jugadores hoy es el primer partido que jugó Julio Furs que para nosotros es un jugador importantísimo y la verdad que un montón de puntos altos gracias a la voluntad y al compromiso que tienen los jugadores así que la verdad que contento, seguimos sumando de a tres que no es fácil y bueno hay que acostumbrarse y seguir creciendo. Gracias por ver el video